Oh, Simba, ¿te vas a quedar o qué vas a hacer? Toma mucho. ¿Qué hacemos con el perro? ¿Qué está haciendo por un gran niño? Aquí lo tenés que ir a buscar. Aquí está, mira. ¿Qué? ¡Ah, Simba! ¡Qué rico! Ahí está, loco. Se está moviendo, pelado. ¿Está echado? Sí, ahí está. Algo de este. ¿Cómo manejan las críticas? Tenés todo, tenés el que te dice, como ya dijimos, que no querés a los perros, que sos un sanguinario, pobres sanchitos. Yo creo que hay mucha hipocresía en todo eso, ¿no? O sea, cuando vas a comerse el asado el domingo, esa vaca que nació en el supermercado, no comparto la gente que queda de casa y no aprovecha lo que cazan. O sea, si yo mato un sancho o dos sanchos, se aprovechan, escabeche, chorizo, sasado, milanesa, qué sé yo, patas rellenas, salón de barro, se come todo. Si vendría y mataría a 10 sanchos y se dejaría tirado lo que se pueda, sí, con eso no estoy de acuerdo. En vez de ir al supermercado y pedir un costillar, vengo y me lo busco yo. En los campos de la provincia de Buenos Aires no pasó nada. Hoy, una semana después, estamos en otro campo. Los cazadores aseguran que van a cazar de jabalí. ¿Tendrán suerte? ¿Y hoy cómo lo ven? Sí, con fe, si no tenemos fe no venimos. ¿Con el proceso que hicimos? ¿Con el kilómetro? Hay rasgos, hay rasgos bastante frescos. Hay rasgos, 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 hay